¡Señora, ha llegado a su localidad el tío que no vende nada! ¡No llevo nada en el coche! ¡Lo llevo vacío, limpio! ¡Solo vengo a encordiar, a reventar la siesta! ¡Vaya melones que no llevo, señora! ¡Vaya melocontones! ¡Nada, no llevo nada! ¡Mira, tengo el coche vacío! ¡Mira, mira, nada! ¡No llevo nada de nada! Pero, perdone, el mercadillo, buenas tardes, es dos calles más para abajo. Pero qué mercadillo ni qué leches, hombre. Que yo no te he dado cuenta que soy el tío que no vende nada. Que no llevo nada. ¿Queréis la hora? Mira, si llevo el reloj apagado y doy la vuelta y todo por si se enciende. No llevo nada. Ya, ya, pero a mí me va usted a disculpar. Buenas tardes. Hola. Para empezar. Señora. ¿Qué haces usted aquí, caballero? ¿Y qué está usted diciendo? ¿Con un plató en un coche? Porque soy el tío que no vende nada. Y es la hora de no vender nada. ¿Queréis ver las cosas que llevo? Pero reventar toda la siesta. Oye, a ver. Mira, asomaos, que no hay nada leche. No llevo nada. La verdad es que no tiene nada. ¿Y en el maletero? En el maletero, mira. ¿Podemos ver el género? Sí, sí, mirad qué género. Mirad aquí qué sandías que no llevo. Estas sandías las he robado esta noche. No me han denunciado. Claro. No he robado nada. ¿No hay prueba? Claro, no hay prueba del delito. No llevo nada. Mira, mira, mira las peras de conferencia que tampoco llevo. Buenísimas, ¿eh? Sí, qué bueno. Todo, todo, primeras calidades. No llevo nada. Si es que yo solo quiero incordiar. Y eso tendrá un inventario. Lo llevará usted al día, ¿no? Sí, sí, mira, te lo voy a enseñar, hermoso. Está aquí. Ven por aquí. ¿Dónde está? Aquí. No, no, no está ahí. ¿Qué leche va a estar ahí? Ya sabré yo dónde tengo las cosas de mi furgoneta. Mira, échale una ojea. Ven, ven por aquí. Toma. Mira. Es que lo tiene muy bien. Mira, lee tú el inventario. ¿Qué ves? Nada. No ves nada. Pues lo lleva, pues ya está. Lo pone todo, pone todo que no lleva nada. Pues lo que hay, no hay nada. Si es que no hay nada. Qué interesante lo que usted vende, porque es que qué poco ocupa lo que usted vende. Hombre, y me lo están quitando de las manos. Mirad todos los dineros que llevo aquí, ¿sabes? Mira, todo el día, ¿sabes? Echándole todo el día. Joder, pues no lleva nada. Ya veo, ya veo. Pero que si no se ha quedado claro, también no lo puedo decir de otra manera. Espérate. Espérate. Mira, mira, hermosa. Verás. Mira. Mira.